El actor Gael García Bernal habló sobre su participación en Neruda, película del director chileno Pablo Larraín, en la que interpreta a Oscar Peluchonó, policía encargado de perseguir al poeta Pablo Neruda. Creo que una de las metáforas importantes de la película es que Neruda crea un antagonista, un antagonista noble, que es el resultado de la incapacidad que él tuvo para poder llegar a alguien con la política y con la poesía que él planteaba. Y es una película que tiene ese juego onírico de creación o metaficción de los personajes, de desenvolvimiento y medio transmutación también, de un personaje que se convierte en alguien más, quizás el antagonista se vuelve protagonista, o el protagonista y el antagonista siempre fueron lo mismo. Hay muchas lecturas que se pueden tener de esta película. García Bernal destacó que el filme no busca justificar las acciones de Peluchonó, simplemente humanizan al personaje y le dan vida propia para mostrarlo al espectador. El personaje de alguna manera se desenvuelve y va encontrando esa otra narrativa, que es mucho más creativa y mucho más... le da la posibilidad de cambiar su propia vida, ¿no? Sí, fue muy interesante poder interpretar a un personaje así, porque también es como entender un poco el punto de partida de un personaje, sí, podemos decir que es un fascista, pues, o sea, es entender las motivaciones, o sea, de dónde viene, viene básicamente una falta de amor, básicamente, o sea, nada más. Gael dejó claro que la película no pretende ser un material histórico o documental, sino una narración desde la visión del director. Lo que hace es que transforma y creamos en la película, yo creo, situaciones que pudieron haber sucedido. Y eso es lo que es interesante, o sea, no es tanto... No estamos como tratando de llenar el casillero de, ¿sabes?, de hizo tal cosa, dijo tal cosa, se movió por tal lado, le preguntas a una persona, le preguntas a otra persona y todo el mundo va a decir cosas distintas acerca de lo que hizo Neruda, por ejemplo. Entonces, no existe una cosa así como un rigoristoso. Si queremos hacer una película acerca de Neruda históricamente, así hablando, pues hay que agarrar su pasaporte y mostrarlo página por página. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. No lo puedo dejar salir del país. Te quiero, poeta.